Llevar el arte a la escuela hace que los alumnos o los niños, las nuevas generaciones, estén en contacto con el mundo interior, de la expresividad, de captar, de tener un concepto estético del tema. Es súper trascendental que se generen instancias donde ellos se acerquen de una forma guiada, educativa, y que esa música o ese arte les toque la puerta a estos niños. Expresan sus sentimientos y también ayudan mucho a fortalecer la parte educacional entre los diferentes tipos de ritmos, compases, música, estilo. Lo complejo que les ha sido un poco guiar a los niños, pero después de tocar acá, ver la respuesta de ellos, es como wow, se van con un granito de arena ahí en el bolsillo y eso uno no sabe en qué se puede transformar. La audiencia creemos que es muy importante hacerlo desde la educación pública, desde el fortalecimiento de la educación pública como una apreciación de la experiencia estética del músico chileno, que creemos que es importante conversarlo también con nuestros estudiantes, los más pequeñitos también, de los niveles más básicos también, desde la experiencia del creador a través también de este transporte de experiencias que es un mediador, colega de los músicos presentado, y finalmente presentado como un concierto interactivo en los colegios públicos, principalmente rurales. Hoy día, autores tan importantes como los que ustedes dieron a conocer hoy día, es importante para la educación que los niños vean que también puedo conocer algo importante, la literatura a través de un tema musical. Los niños pueden saber de qué se trata un poco la música nacional y en este caso la poesía y la música del poeta Pablo de Roca. Música ¿Acaso para quererte, Guayquitay, se necesitan testigos, Guayquitay? Se necesitan testigos, Guayquitay. Si queremos formar a gente integral, tenemos que darle a todas las herramientas de manera igual, es decir, la música es igual de importante que las matemáticas, que la historia, que el lenguaje. Que el acercamiento de la música a los niños, que tengan acceso también a los compositores nacionales de acá de su zona. Dentro de las metodologías que fui practicando, la idea principal era armar una radio. Entonces las clases fueron reuniones de editorial, de radio. Música Más que un trabajo simplemente expositivo de la historia de la banda y de las canciones, consistió en un análisis, que hicimos obviamente un análisis musical enfocado en niños de quinto básico. Música Cita presentación con los niños de quinto básico que estuvieron cantando uno de nuestros temas, que fue la sorpresa más bonita que pudimos tener. Varios niños coreándote atrás, fue... ¿Qué querís que te diga? Lo más bonito y enriquecedor que uno puede tener. Música 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 Música